Con entrenamientos rigurosos en los últimos días, los integrantes del equipo de fútbol del municipio de Don Matías esperan estar listos para vencer a Carepa, su próximo rival en la Copa Telia Antioquia. La exigencia de entrenamiento aumentado para poder, porque así mismo los equipos, todos los equipos nos preparamos para ganar, para ser campeones y representar a nuestro municipio de la mejor manera. Detrás de cada jugador que participa en la Copa Telia Antioquia están sus familiares apoyándolos, pero en el caso de David Alejandro Sosa, el poder participar en este torneo es más significativo, porque su madre se encuentra fuera del país. Y mi mamá está en Chile, y sí, y mi mamá le dijo a toda mi familia y se puso muy alegre. Que sí, que lo voy a dedicar a otro gol y que lo amo mucho. El grupo de jugadores tiene claro que en esta fase de la Copa Telia Antioquia el nivel ha aumentado. Por eso han analizado su próximo rival al detalle para así poder traer una nueva celebración a su municipio y seguir representando al norte antioqueño. Sabemos que el equipo de Carepa es muy fuerte por la altura y que también nos tenemos que proteger por el toque y que ya dale todo y a ver si pasamos sí o no. El partido entre los municipios de Carepa y Don Matías lo podrá vivir este domingo desde las 10 de la mañana por Telia Antioquia. ¡Don Matías y estamos listos para continuar la Copa Telia Antioquia!